¿Pagarías 30 dólares casi por este sándwich? ¿15 dólares por un crepe? 21 dólares por dos, conito, tamaño baby, tamaño regularo ¿Y 20 dólares por este sándwich? ¿Pagarían 13 dólares por esta cosa de acá? Parece que vamos a tener uno de los inviernos más fríos de todos, así que estoy preparado Bueno, y hoy día vamos a comer y vamos a entregar ropa que me han comprado un montón ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Qué pasa? ¿Sabes para qué te he convocado a Teriyaki? Por lo general la gente me convoca cuando tiene mucha hambre, así que me imagino que viene por ahí la mano ¿Dulce o salado? Las dos cosas ¿Pensayúo en el dulce o salado? Para empezar yo iría por algo dulce ¿Dulce? Venía en carne Aquí no van, ¿no? Los crepes más caros de la ciudad ¿Los crepes más caros? ¿Y qué pagamos? ¿15 dólares? 16,75 Con los taxis Con los taxis Viviendo en Nueva York yo diría para allá estoy acostumbrado No me parece caro Pero vamos a ver si vale la pena Hacé los honores, por favor A ver Es un crepe de berries Berries del campo, recogidos a mano ¿En serio? Yo no sé cuándo me volacé así, cuándo no ¡Oh, Lord! Voy a probar después de tu cara Quiero ver tu cara primero Sí, a ver Aparte este mercadito se llama el team building Es espectacular A ver, a ver, a ver Es caro sí, pero es espectacular Y se le gustan estas cositas Crepecitos ¡Qué frescas dan las fresas! Le pongo una salsa de... También hay un sede de berries, ¿no? Sí, como una salsita... Eso, como de frambuesa, no sé qué es ¿Y esta crema cómo la dices tú? Crema Creo que... ¿Creeba pastelera, no? No, no, la crema pastelera... No, crema batida Crema batida Crema pastelera, para nosotros es más como un postrecito, como más densa A ver, tiene todo lo que a mí me gusta en un crepe No soy tan crepero, yo así se podría decir Pero porque no estoy acostumbrado a comer buenos crepes igual, ¿no? O sea, siempre que me pide un crepe es situación food truck Claro Estoy en algún rapidito Sí, estás en un mall dando vueltas y hay food trucks de muchas cosas Te pedís un crepe y esos crepes tienen que salir pique, pique, pique Acá en el Pierre 17 Este es el team building Team building que gana el Pierre 17 Los crepes si no están buenos acá ¿Sobrevalorado o no? Esa es la pregunta... No, para nada Para nada, ¿no? Para nada, me parece... Me voy con la sensación... Me voy con una sensación... Pará Nueva York, Nueva York, York Me voy con una sensación de alegría porque nos queda mucho por recorrer todavía Y no estoy lleno Claro, no, y aparte nos gustó, que eso es lo mejor de todo Porque a veces pagas un montón y no te gusta Y esta cosa estuvo tan fresco, tan rico Buenos ingredientes Y aparte la tensión fue espectacular Excelente Buena onda los tipos Acá entramos Sí Y avanzamos media cuadra ¿Tú crees que valga la pena lluvia, frío? Estamos básicamente en la esquina, en la otra esquina de la entrada de Katz Yo siento que en este momento lo estoy haciendo más por vos que por mi hija esto ¿Se ve bien ahí? Qué loco, eh Bueno, no estuvo tan mal al final Terry, eh No Media hora desde que hicimos la fila hasta entrar y tener la comida, media horita Pero lo que sí nos olviden de que tienen que cuidar, sobreguardar el ticket que te dan a la entrada Porque si no lo pierdes, son 50 dólares de multa que te ponen Este es un pastrami con mostacita Son casi 30 dólares con los impuestos, pero vale cada minuto que estuve parado en la lluvia Hay gente que quizás va a estar de acuerdo con lo que digo Creo que ha valido la pena No sé cómo agarrarlo No Yo creo que, no, está bien ¿Sabés lo que pasa? Lo estoy agarrando sin confianza Estos sándwiches hay que agarrarlos con confianza Qué buen consejo Hay que matar la boca Tuparse los dedos Qué buen sándwich, por favor Creo que es el, esto es pastrami, ¿no? Sí Es el mejor pastrami que comí en la vida ¿En serio? Pará que trago Lo que me pasa con estos lugares en Nueva York, por lo general Donde viene tanta, tanta, tanta gente Es que suelen estar sobrevalorados Y no es el caso de Katz Delic La verdad que el sándwich es un 10 No, no le cambió nada Me pregunta mucha gente Que cómo estoy haciendo algunas tomas en mis últimos videos aéreas Y les quiero mostrar algo que les va a volar la cabeza completamente Miren esto Miren este pedazo de máquina que no cabe Es el tamaño de un case de música Entra en cualquier bolsillo que tengas Es un objeto volador autónomo Que lo diferente a todo lo que han visto antes No tiene control remote Tiene 6 vuelos programados Que cuando lo activas los puedes probar Y es tan fácil de usar Que tiene una aplicación donde puedes configurar la distancia que quieres que vuele Pero más de eso es prenderlo Elegir el modo de vuelo Y hacerlo Para los que están interesados en la calidad Llega a 2.7K a 30 cuadros por segundo Que es impresionante para una cosita tan chiquita Con una cámara tan pequeña Y un sensor tan pequeño Y bastante decente Es tan fácil como esto Vamos a hacer la opción volar nada más Nada más Está grabando Ahí se va a quedar Y haces así Se pone en verde Y listo Esta es la opción del zoom out El modo seguimiento Vieron lo fácil que es de usar con los vuelos programados La batería ¿Cuánto dura? Es chiquita Es muy chiquita la batería A ver Viene Y te dura aproximadamente 10 minutos en condiciones normales Sin mucho viento No mucho frío Y no mucho calor Increíble Me siento un mago ¿Me estás haciendo? Sí Muchas gracias El peso con la batería puesta Es de 125 gramos 125 gramos Es la mitad del drone que yo tengo actualmente Claro hace diferentes cosas Pero lo que se puede lograr con esto Mira para atrás ¿Te interesó? Estoy dejando link en la descripción para que puedan Ah ¿Nos sigue? Sí Debería Ahí está Tocando seguir Si te interesó el hover air X1 Dejo enlace en la descripción para que puedan verlo Apreciarlo Y si están interesados Adquirirlo Es O sea Lo que va a venir después de esto Eso es lo que más me emociona ¿Sabes lo que más me sorprende de Cats? Porque no es la primera vez que yo he ido Que cada vez que voy Siempre quiero decir Ah está sobrevalorado Ha cambiado Pero cada vez que voy Y espero Y como Salgo con la misma sensación desde que salí No Con la misma sensación de que salí el primer día que fui Es un super sándwich Que puede ser que cueste Pero vale cada bocado En Argentina diríamos No hay con qué darle ¿Está listo? ¿Ya te quería tu gelatito o no? Nací para esto ¿Sí? Yo quiero One more time One more time Thank you very much Gracias Me siento como una celebridad Bueno Ha sido 21 dólares por dos ¿No? 21 dólares por dos Conito Tamaño baby Tamaño regular 20 dólares aprox Es un poco salado Pero la calidad del producto Determinará si lo vale o no Esta es tu primera vez Esta es como No, no puedo decir Porque van a decir que soy un gordo Gianduto Venezuela Venezuela ¿Venezuela? Sí Tremendo Buenísimo, ¿no? Es buen helado La textura es tremenda La textura es cremosa A ver Aparte el ambiente es maravilloso Tiene estas paredes Que parece que está cayendo chocolate Y todos los cafés Y los sabores que tienen las paredes La tensión hasta ahorita Ha sido espectacular ¿Qué tal? Buenísimo Yo me pedí la crema algo Que básicamente es como Helado de vainilla Rebajado como con más huevos Algo así me dijeron No sé Me rechamullaron Pero bueno A mí lo que me pasó en Nueva York Es que comí tanto helado americano Típico Que no puedo más No puedo más Quiero algo suavecito Quiero algo que Yo todo el helado Toda mi vida Lo tomé como Para digerir la comida ¿Entendés? Claro El helado americano Estoy relleno Y me vuelvo a llenar aún más Porque es No sé Cookies Con cinnamon Con azúcar Es pesado Es como que estás comiendo crema Y no helado La textura de esto Como que le quiero conversar, ¿no? Compeñamos que este lugar Por el precio Está en una de las mejores zonas de Nueva York ¿Sí? Así que está Está muy bien ubicado Y la verdad que me ha sorprendido Me ha sorprendido El precio No, el precio Es caro Pero para los que viven a Nueva York Pues no es un precio tan caro No, obvio, obvio Pero para una bolita de helado Podría serlo si Vienes de Italia, por ejemplo Que un hielo te cuesta 3 Sí, nada 4 euros Sí Pero no me decepcionó Que eso es lo que ¿Estás revalorado? ¿El helado de helado? No No, no, totalmente no Tranquila, tranquilo No, ¿qué te pasa? No, pará Se están haciendo un sándwich Que no te puedo ni explicar ¿Estás preparado? ¿Están preparados? Mirá esto 20 dolaritos, ¿eh? ¿Convengamos? 20, sí O sea, me voy a adelantar Y creo que lo vale ¿Sí? ¿Lo viste? Sí Mirá esto Tenemos Mi agujero de pozarela Prosciutto Que se ve como muy, muy, muy Cremoso, vamos a decirle Albaca, tomatito Un poco de aceite de oliva El pancito que Eso es Lo puedo definir así Bueno, dale Y solo queda probarlo ¿Yo hago los honores? Sí, por favor Bueno Como dije Los sándwiches Hay que agarrarlos con confianza ¿No conociste ese lugar? Por eso ¿Sí? Es el equivalente en sándwiches A la crepe que comimos ¿En serio? Muy grande Pero fresco O sea, no sentís que estás comiendo una bomba Bacon con esto, con el otro Es como Ya lo vas a probar vos El pan es como si fuera una galleta, ¿no? Una galleta No es tan crocante Pero tampoco es tan blandito Es un pan cuadrado Eso es lo interesante Es acertado, ¿no? Y acá lo pidió que lo corten en cuatro acertadamente Porque estamos llenos de comida, mierda Ya Ya vengo con experiencia ¿La albahaca lo que le da? Sí El queso Mozzarella Mmm Yo sí Yo lo puedo terminar, creo Yo no puedo más Pero lo voy a seguir comiendo Lo rico que está Si quieren saber Es el mejor sándwich de Florencia Me parece En Italia Y trajeron la franquicia acá Y desde aquí hubo un hype tremendo Pero el New York decía Pues, 20 dólares por un sándwich ¿Valdrá la pena? Sí Totalmente Con el sabor que tuvo No sé Va a tener Porque me llevé para después Totalmente 20 dólares vale la pena Cenamos Y vamos a cenar más tarde Todavía Porque sobró Así que imaginate Con cuál de los cuatro Te vas a ir a dormir Con cuál de los cuatro Me voy a ir a dormir Sí Para mí el ganador Oh, pero está muy difícil Pará Dame Déjame pensar Dame una vuelta y pensarlo Ahí está Mirá Yo creo que me voy con el crepe De postre De dulce Y le metemos fuerte Con un cat's deli De almuerzo Y siestita Ay, pero estoy dejando de lado El sándwich No sé qué hacer Estoy indeciso ¿Vos con cuál te vas a dormir? Yo me voy a dormir con cat's Pueden decir que está sobrevalorado En mi corazón no En mi corazón lo guardo Lo guardo a cat's Para siempre Ya Ahí fue Yo creo que todos saben Todos saben por qué hice lo que hice Los que siguen mi TikTok Y mi Instagram Saben de qué se trata esto Pagarían 13 dólares Por esta cosa de acá Es bello Es bonito Es simpático La caja Es una caja de un anillo Acá podrías entregar un anillo Grande, claramente Pero si no tienes una caja de anillo Acá lo podrías hacer Es una dona Con forma de manzana Que casi se me cae Y es especial de Times Square No hay en ningún lugar Se supone Del mundo Solamente acá Krispy Kreme Y el día me sorprendió Junto con el Terry Porque a todos los lugares Que pensábamos Que íbamos a decir A ver, pero Pero no dijimos nada No hubo ni un pero Era como que Wow Esto Ojo Y esto de acá Este lugar Es rica Tiene relleno Tiene Grosor Tiene Tiene todo lo que Quizás se está buscando En una dona Tiene sabor Es rico Pero no vale Esto siento que Podrías comer algo De 3 dólares Y puede tener el mismo sabor Quizás es la cajita Pero no les quiero romper La ilusión Es una movida de marketing Deliciosa Nos da curiosidad Porque cuesta tanto Quizás es el sabor De otro mundo Pero gracias que lo vienes Por ver Y espero que No les haya tocado Los nervios Quizás no les gustan Ninguna de las comidas Que elegimos el día de hoy Habrá parte 2 Entonces Díganme que lugares Son hiper mega valorados Para ustedes Y discutamos Como seres humanos Y si no pues Bueno Díganme que lugares